Dormirse en la cama, darse grisa en tu alma, ratoncito en el club, no elóica, club, club, club. Con pa'o' mele! Ratoncito le gusta danza cuando estudio en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, PODY HATS PODY HATS PODY HATS PODY HATAL PODY HATAL PUDY HATAL PODY HATAL Cuando estén, llores, griata, máster, desot Rosecoıld PODY H AMAZ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!